Hola amigos de Tectón, el centro de información y formación católico de cada vez más personas en todo el mundo. Me llamo Marcos Vera y hoy les traigo cómo usar correctamente la medalla de San Benito. La medalla de San Benito es uno de los sacramentales más importantes para los cristianos y una pieza fundamental en la defensa contra el maligno. Su origen está relacionado con la actividad de defensa del bien que llevó a cabo San Benito de Nursia. La medalla tiene dos caras, una con la imagen de San Benito y otra con inscripciones y mensajes que hacen referencia a la protección y guía que brinda a los cristianos que la utilizan. La medalla de San Benito tiene indulgencia plenaria desde que fuera oficializada por el Papa Benedicto XIV en 1742, convirtiéndola en un objeto clave que los cristianos tengan en su mano a la hora de luchar contra la tentación. Además, se recomienda tener una siempre en posesión en lugares como el hogar o el coche. La medalla de San Benito guía a las personas de fe en los momentos más críticos de su vida, en especial cuando se están enfrentando a decisiones difíciles o son tentados por el mal. Para usar la medalla de San Benito es necesario que haya sido bendecida por un sacerdote. Una vez bendecida se puede llevar en cualquier lugar como en el cuello o en la muñeca o incluso colocarla en un lugar específico como en el hogar o en el automóvil para obtener su protección. En momentos de tentación o dificultad se puede recurrir a la medalla para buscar la guía y protección divinas. También se cree que puede ayudar en la lucha contra enfermedades o en situaciones peligrosas. Además, es común que la medalla de San Benito se coloque en un crucifijo ya que se cree que la combinación de ambos objetos pueden proporcionar una protección aún mayor. Es importante tener en cuenta que la medalla no es un objeto mágico sino un símbolo de la fe y la protección divina. La medalla tiene dos caras. En una se puede ver a San Benito y en la otra una cruz y en ambas se incluyen inscripciones y letras con distintos mensajes. Una de las preguntas más comunes es sobre cómo colgarse la medalla en el cuello, es decir, dejando ver la cruz o a San Benito, cada uno en una cara diferente de la medalla. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta es sencilla, es indiferente. Debemos entender que no podemos caer en supersticiones ya que la medalla nos protege porque está bendecida por Dios, no por la forma en la que la llevamos puesta. La medalla de San Benito es una protección gracias al exorcismo que lleva inscrito. Este exorcismo es una oración en la que se invoca la protección divina contra el mal, por lo que la medalla es un símbolo de protección y guía para los cristianos que la utilizan. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. También te invito a visitar nuestra página web tecton.info para encontrar más contenido católico como este. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.